Nos encontramos en las puertas del edificio Sentinela de Gendarmería donde se rinde homenaje a 9 años del asesinato de parte del Gendarme Sandoval de Judith Alis Jiménez, una chica del barrio que a los 16 años fue asesinada por las fuerzas de Gendarmería. Se cumplen 9 años y es nuestro trabajo por la memoria, verdad y justicia estar presente en esta plazoleta que a los 10 años seguramente se le colocará el nombre a la plazoleta que va a llevar el nombre de mi hija, Judith Jiménez. Le sorprende a los gendarmes de estar acá, pero a nosotros los familiares, a los vecinos, amigos de Judith ya no los sorprenden porque ya lo tienen agendado que el 24 de junio es un día en donde nosotros tenemos que gritar el nombre de Judith y repudiar que los gendarmes, los uniformados sean delincuentes, sean asesinos de nuestros pibes, de toda la sociedad porque ellos creen dueño y señor hasta de la vida de la persona porque nunca reconocieron que son unos asesinos, que tuvieron en la fuerza un bestia vestido con los uniformes de ellos, que fue un asesino. Nosotros conocimos a Gumercinda a días del asesinato de Judith, fue precisamente acá en la Villa de Retiro donde nos conocimos y donde hace 9 años empezamos a caminar juntas en este camino por la memoria, por la verdad y la justicia. Encontramos en ella una madre que lucha a diario no solamente por su hija sino por otros hijos y que trabaja específicamente en retiro, en el lugar que eligió en memoria de su hija y tiene levantado el merendero de la Tupac en memoria de Judith. Nosotros formamos parte de las madres en lucha contra la impunidad y nos vamos encontrando con otras madres que lucharon antes que nosotras. Lo de Sebastián fue hace... se van a cumplir 19 años de su asesinato pero ya había otras madres que luchaban, como decía, como son las madres de Plaza de Mayo reclamando por sus hijos desaparecidos. Y el haber tenido a mi hijo desaparecido 11 días es saber lo que se siente cuando tu hijo está en las garras de estas bestias. Y bueno, vamos juntándonos, vamos acompañándonos y seguimos luchando para que ningún joven más sea asesinado, maltratado, humillado por esta fuerza de seguridad. Y hoy más que nunca porque este gobierno de Macri lo que quiere es la pobreza, lo que quiere es la represión, es la detención de los dirigentes sociales y políticos como en el caso puntual de nuestra querida compañera Milagro Salas que vamos a luchar en cada rincón de nuestro país hasta conseguir su libertad. Bueno, por supuesto, este tipo de actividades además de, por supuesto, homenajear a Judith sirven para que los chicos sean más conscientes de sus derechos conozcan la historia de quienes estuvieron antes que ellos en esta escuela quienes estuvieron antes que ellos en el barrio los pibes viven en un barrio que tiene una historia de lucha rica, hermosa, potente así que siempre que conozcan la historia es la verdad muy lindo y muy importante, creo. Estamos teniendo una situación gravísima en el barrio respecto de cómo la policía para a los pibes en las esquinas les pide documentos, los demora, los pone contra la pared y bueno, en la escuela hacemos un trabajo permanente para que los chicos no naturalicen esta situación que los chicos entiendan que estas son prácticas ilegales ilegítimas o a veces cuando los pibes dicen un policía me pegó y yo no estaba haciendo nada bueno, que entiendan que estén o no haciendo los policías tienen que cumplir su deber que en todo caso es cuidar la seguridad del barrio pero en ningún caso pueden ni humillarlos ni maltratarlos, verduguearlos como dicen ellos mucho menos pegarles, violentarlos físicamente entonces hay un trabajo permanente y por supuesto que sí que en los últimos años hay mucha más conciencia al respecto hay mucha más organización popular comunitaria para que los adolescentes, los jóvenes de este barrio y en general de los barrios populares sepan cuáles son sus derechos así que en ese sentido hay un trabajo permanente de los profes, de los delegados de la escuela del centro de estudiantes para que los pibes sepan que los policías son en todo caso agentes estatales que tienen que velar por sus derechos y de ningún modo pueden violentarlos campes las guerras campesadas todo caso no saludo en hacer nada así que nos caminamos